Si haces muy... a mí me pasa eso, si hago muy seguidas como que en un momento ya no me pierdo y no lo disfruto y no estoy tan presente. Entonces esta era como la vuelta, la revancha, volver a grabar, tener muchas ganas de grabar y nunca había hecho yo tampoco una telenovela más melodramática. Por ahí campanas en la noche, pero tampoco era definitivamente un melodrama. Esto es una telenovela y estoy re contento de poder estar acá. ¿Y este cura tiene dudas? Tiene más dudas que nada. Como todos los curas de la ficción. Como todos los curas de la ficción, sí. Y supongo que muchos de la realidad también. ¿Estuviste investigando un poco el mundo religioso? Sí, un poco sí. ¿Es lejano, cercano a vos? Es muy cercano. Estoy bautizado, tomé la comunión. En confirmación me echaron después. ¿Por qué? Porque llevaba un amigo que no era católico y la maestra no me dejaba que siente. Igual después una mamá de mi amiga le pidió perdón y me confirmó. Pero tengo una instrucción religiosa. Creo en la Virgen de Itatí, en la de Cacupé. Tengo un altar con todas las vírgenes. Me gusta el Ave María, me gusta esa oración. La digo todos los días. Así que sí. Me mido en... ¿Qué dice? ¿Es verdad? Ah, ya había. No digo, por ahí se sorprenden ahora. Tiene el altar, tiene el altar. No, es todo real. Es todo real. Pasa que hay que ver cómo se titula, porque me gustan las vírgenes. Los portales son un problema, porque después sacan esto.